Esta noche nos acompaña la ministra de Cultura. Esperamos que venga con una buena noticia porque la habíamos convocado justamente a raíz de la enfermedad que en este momento está pasando don David Santaya. Y de la campaña que hemos comenzado aquí. Bienvenida. Gracias Miriam, también a Héctor y a Leonel. Un saludo especial a todos los televidentes. Nosotros hemos iniciado el 28 de abril la campaña desde el Ministerio de Culturas. Nos hemos adherido al dolor del hermano David. David nos necesita, la campaña se ha llevado todos por David. Desde el 28 de abril nosotros nos hemos movido, por ejemplo, hemos organizado a través de nuestro canal, que es muy pequeño, pero tiene llegada no más. El concierto en nuestro canal, que ha durado casi cinco horas, ¿no? Sí, entonces desde mediodía hasta las siete de la noche ha estado. Hemos recolectado también con la ayuda de nuestro payasito, el guayaje. Hay un guayaje. Sí, hemos estado en las calles, hemos estado en algunas instituciones recolectando. Ahí podemos ver el cariño de la gente. Algunos con mucha voluntad lo hacen, algunos no lo hacen. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Pero ahora queremos anunciar mañana, siete de abril, vamos a entregar... Siete de mayo. Siete de... Mayo. Mayo, perdón. Vamos a entregar a partir de las dos y media de la tarde, todos nuestros botecitos que hemos entregado a todas las instituciones del Estado Boliviano en sí, a los ministerios, viceministerios, direcciones, a todo lo que hemos entregado, alrededor de 58 alcancías. 58. ¿Y de esas latas grandes? Sí. ¿Sí? Esperemos que llegue una gran cantidad, entonces a presencia de un notario lo vamos a hacer para que todo sea de manera transparente. Le vamos a invitar a la esposa del hermano David que nos acompañe en el canal. También queremos invitar a todos los canales que nos acompañen, lo que hemos hecho, todo lo posible que ha estado en nuestras manos de este ministerio. ¿Puedo llevar mis chanchitos? Claro. Sí, ah, ok, perfecto. Mañana dos y media de la tarde. Dos y media de la tarde vamos a iniciar. Yo estoy, quisiera hacer en la mañana, pero yo tengo un programado que es la rendición de cuentas inicial de esta cartera a partir de las diez de la mañana hasta mediodía. Por eso no lo voy a hacer, pero en la tarde, dos y media de la tarde, iniciamos todo el acto. Nuestros algunos ministros ya saben, ya este conocimiento, algunos en personal traerán, algunos mandarán, entonces va a estar interesante. Ahí vamos a ver la solidaridad de nuestros servidores públicos, cuál es el cariño a nuestros artistas, ¿no? Entonces, Miriam, yo creo que una semana hemos empezado, ojalá que el resultado sea y que esta ayuda sirva, no será en gran magnitud, pero de algo vamos a ayudar al hermano David que nos necesita hoy. Y esta campaña, yo diría, hermano, hermana Miriam, a todos los televidentes, la solidaridad es un, una cultura ancestral en nuestros pueblos que se llama el Laini. Hoy, en quechua se dice, cunan canrayo, allá no caraico, ¿no? Entonces, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? En quechua se dice, entonces yo creo que solamente estamos practicando que los nuestros pueblos siempre practicaban. Yo creo que un granito de arena no hace mucho daño a nadie, a la persona que nos necesite y todos podemos salir adelante de manera mancomunada. Ministra, bueno, felicidades por el esfuerzo, por lo que están haciendo por David y, por supuesto, también felicidades a la casa, que es Bolivisión, que se ha puesto al hombro. Héctor, que sale, mañana vamos a estar ahí, Héctor va a estar presente porque Héctor fue a buscar también y estuvo en la calle pidiendo que la gente aporte. Pero le quiero contar una cosa, Ministra, cuando le hicimos la unidad móvil a don David Santalla, fue muy crítico don David, fue muy crítico, fue muy crítico y dijo, yo le agradezco mucho a la gente, la ayuda y al ministerio, pero lo que necesitamos es también una gestión desde la cultura porque tenemos muchas necesidades y no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle, Ministra, cómo se ha podido avanzar, entendemos que no se hace de la mañana, de la noche a la mañana, obviamente. Pero si están atendiendo esta necesidad de los artistas, del seguro, cuéntenos un poco, por favor, ¿qué han pasado en estas semanas? A ver, yo he estado reunido con varios, es que tengo que tener varias opiniones también. Hoy, por ejemplo, me he reunido en Santa Cruz, estuve con nuestros artistas, la demanda salió también, uno de los temas es esto. Claro, a partir de ahí, yo creo que vamos a tener que analizar con más profundidad de cómo se puede cubrir o va a haber una clasificación de las personas que van a requerir este seguro. Por ejemplo, es un tema que hay que discutir en el ministerio, no es tan fácil, hermano, si no, hay que todo, pasan por varias cosas, ¿no? Entonces, uno de los temas, no tenemos datos estadísticos de nuestros artistas, cuántos enfermos tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestro hermano David. Hoy, por ejemplo, veo en otro canal, parece en un red uno, he visto otro de nuestros artistas que está necesitando también, vamos a ver, contactarnos con él también. Entonces, yo creo que está en el tema presente para poder analizar, discutir, y esto tendríamos que hablar también en el gabinete. Por favor, no, no es solo mío, con el tema de la pandemia, nuestros artistas hoy sí han sentido que es necesario que el Estado también vele por estos, no solamente el Estado central, también hay cuatro tipos de autonomía, la gobernación, el municipio, en el caso de Chaco, por ejemplo, la regional Chaco, los municipios indígenas tienen que ver. Entonces, todos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para atender este sector. Yo creo que no hemos hecho mucho, yo diría, por nuestros artistas, pero hoy nosotros desde el hermano presidente, por ejemplo, hoy hablamos con él, cómo se está atendiendo, cómo lo va a hacer. Está pendiente de todo esto el hermano presidente, porque yo creo que el hermano presidente también tiene esa intención de ayudar a nuestro sector, que es el cultural, ¿no? Entonces, no está descartado, estamos viendo, analizando, hermanos, y la demanda va a ser surgiendo. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Mañana el compromiso es para que nosotros podamos estar a las 14 horas con 30 minutos, vamos a estar ahí, voy a llevar los chanchitos, que los teníamos acá en el canal, y una vez más le agradecemos por su presencia, ministra. Gracias, ministra. Gracias. Muchas gracias a ustedes y agradecer a la población boliviana y a los que han aportado en las calles, en las oficinas. El hermano David nos necesita, mucho nos necesita y hay que ayudar. Muchas gracias. Gracias. Al respecto les digo... Ah, me ha enseñado otro artista. Exacto.